¡Hola amigos! Aquí tenemos los ingredientes para hacer el pollo al limón. Aquí tenemos medio kilo de pechugas, pan rallado, sal, un huevo, una cuchara de maicena, una cuchara de azúcar, un vaso de caldo de pollo, un vaso de agua, medio vaso de zumo de limón y una cuchara de miel. Estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro pollo al limón. Aquí tenemos las pechugas, las hemos salado, las pasamos por el huevo, como veis el huevo lo hemos batido, y ahora las vamos a pasar por el pan rallado. En cuanto las pasemos por el pan rallado, directamente al aceite. En cuanto esté caliente, metemos al aceite y así haremos con todas. Y según se nos vayan haciendo, las iremos reservando. Aquí tenemos ya las pechugas, las hemos reservado, y ahora vamos a hacer la salsa. Aquí ya hemos echado en esta perola el zumo de limón, ahora añadimos el vaso de caldo, añadimos el vaso de agua, la miel, un poquito de miel, y la cucharilla de sal. Nos reservamos de azúcar, perdón, nos reservamos la maicena, y un poquito de agua, que la disolveremos en un poco de agua. Ahora la hemos puesto en el fuego, y vamos a esperar a que hierva, para añadir la cuchara de agua. Bueno, esto ha empezado a hervir, y ahora añadimos la maicena, disuelta en el vasito de agua, y en cuanto espese, que esto espesará rápidamente, lo añadimos sobre las pechugas. Bueno, como veis, esto ha empezado a hervir, y ahora lo vamos a añadir sobre las pechugas. Ahí tenemos las pechugas, lo echamos por encima, y ahora la ponemos al fuego. Fuego medio, que no esté muy fuerte, unos 10 minutos. Ya hemos apagado el fuego, han estado concretamente 10 minutos, 10 minutos justos, y ahora pasamos ya a emplatar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como veis, hemos sacado dos pechugas, las hemos cortado, y hemos puesto en el fondo, la salsa. Ya veis, una forma diferente, de comer pollo, fácil de hacer, y está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Espero que os haya gustado, y hasta la próxima. Adiós.